¿Qué funesta es la sabiduría cuando se vuelve contra sus sabios? Ese refrán podríamos aplicárselo perfectamente a Abel Martínez, el alcalde de Santiago, quien elaboró un plan para ascender como candidato del PLD en el 2024. Y sin embargo, vemos que las cosas no están saliéndole como él quería. Impolíticamente Correcto se estrena ahora como diario digital. Puedes entrar ahora mismo en www.impolíticamentecorrecto.com. Las informaciones del quehacer nacional e internacional para ser consumidas de manera ágil y rápida por todos ustedes ya, no solo en modalidad de un espectador, sino de lectores. Si yo fuese Abel Martínez, debería estar pensando los próximos pasos que voy a dar. Ya revelamos en esta plataforma que el alcalde inmediatamente se clausure el IX Congreso Vido Medina en su partido, el PLD. Él anunciará en días posteriores inmediatos a ese evento su candidatura, con lo cual va a declarar un grito de guerra frontal al Danilato. Pero ya sabemos que Danilo es su enemigo político interno. Pero ahora se revela que la fuerza del pueblo es también enemiga política de Abel porque enviaron una carta a la Procuraduría en donde se le pide a ese organismo que investigue otros departamentos de la Alcaldía de Santiago buscando escándalos o manejos para nada claros, como lo que ocurrió en ese departamento de recursos humanos donde había una impresión alegre de cheques de montos que ascendían a millones de pesos. Y la fuerza del pueblo quiere que se investigue a ver si ese tipo de anormalidades eran realmente algo normal dentro del ayuntamiento. Pero a todo esto, ahora parece ser que también el PRM en efecto, o el gobierno más bien, quiere la cabeza de Abel Martínez. Y esto lo decimos por un audio que se ha filtrado. Y ese audio no hace más que darle veracidad a lo que nosotros planteamos vía hipótesis cuando se dio el allanamiento al comando de campaña de Abel Martínez. Decíamos en aquel entonces que eso fue algo mandado a preparar por el mismo Abel Martínez para vender una imagen de víctima a la opinión pública, elemento acorralado por el poder actual que veía en él a ese individuo a tomar en cuenta como real amenaza de cara a la permanencia del PRM en el poder. Es decir, me están acorralando, me quieren malograr o cortar las alas antes de emprender el vuelo porque yo soy en el PLD, yo soy en la oposición el candidato que representa la amenaza real. Si Abel Martínez lograse públicamente solidificar esa percepción, eso políticamente sería muy bueno para él. Ahora bien, ¿qué se revela en este audio? Número uno, que tal como decíamos nosotros, la Procuraduría no tenía absolutamente nada que ver en ese allanamiento. Pero también revela que a ese instante la Procuraduría no tiene el más mínimo detalle de lo que ya ocurrió porque se le está pidiendo al fiscal José Francisco Núñez las actas y también detalles de las personas que participaron junto con él. Pero peor aún, la Procuraduría quiere entrevistar e, entiéndase más bien, interrogar a todos los elementos que participaron en ese allanamiento. Es decir, señores, que Abel Martínez se pone en la palestra pública de una manera muy forzada pero al mismo tiempo se expone a que su adversario, en este caso el PRM, a través de la Procuraduría o más bien Luisa Binader, la justicia independiente, entre comillas, ¿no? Se expone a que estos elementos tengan, por así decir, un argumento para decir, ven acá, espérate, ven acá, el allanamiento. ¿Qué fue lo que pasó aquí realmente? Explíquenme. Porque ciertamente, al igual que el resto del país, ese bendito allanamiento quedó en una nebulosa. Es sospechoso que el fiscal que lo lleva a cabo es uno del PLD, pero también es sospechoso el perfil de las personas que se están persiguiendo que luego van a la Procuraduría y allí nadie sabía que a esos individuos se les estaba buscando. Explíquenme usted. Señores, no tiene explicación, a no ser por lo que creemos. Fue un show montado por Abel, pero ahora ese show pica y se extiende y lo compromete de cara a la Procuraduría que quiere sacarle cierto filo a ese tema. Ahora bien, Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, díganme ustedes, pidiéndole a esa misma Procuraduría que investigue la totalidad de los departamentos que componen la Alcaldía de Santiago porque ellos temen que se pueda encontrar allí algunos manejos para nada decorosos, al más puro estilo, de lo que se descubrió en el Departamento de Recursos Humanos. Con un elemento que estaba sacando cheques de manera muy alegre, como se nota cuando no es dinero tuyo, pues vaya, la cosa como que pagar se hace mucho más fácil. Ahora, vamos a compartir con ustedes este audio en donde desde la Procuraduría llaman al fiscal José Francisco Núñez, que fue quien participó o que fue más bien quien lideró ese allanamiento a ese inmueble, a esa casa donde estaba operando el comando de campaña de Abel Martínez y que nadie puede creer en Santiago que se trató de un error porque en Santiago todo el mundo conoce a BriBari y cada quien sabe a quién pertenece tal o cual casa, apartamento, propiedad. Hello. Buenas noches, magistrado. ¿Cómo está usted? Saludos, buenas noches. ¿Cómo está la salud, familia? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, mire, le hablan Juan Medina, inspector general del Ministerio Público. Sí, dígamelo. Yo creo que te me ha cumplido un resumen de cuál es la situación con el allanamiento que se hizo en la Oficina Política de Abel Martínez. Sí. Y si ustedes ya tienen algún informe que hayan redactado, o sea, ya no hay que hayan tenido, que me lo envíen. Si no, si no fue un correo esta noche, por favor. Dígame, pero ya yo le mandé eso a una nota de prensa, a la PGR, dígame el fin, el fin de eso. ¿Cuál es? Hay una investigación, magistrado, con respecto al allanamiento que se hizo en este lugar. No, pero una investigación, ¿por qué? Dígamelo. De parte de la inspectoría, magistrado. Pero, ¿por qué? Dígame, vaya al grano y sea claro. No, no, magistrado, usted me ayuda. Yo le estoy pidiendo que si usted tiene alguna información, levantamiento, la trata que usted haya realizado, o que los fiscales hayan realizado, usted me le pide. Ya para el lunes yo le voy a estar citando a usted, para que usted compare esta inspectoría, para hablar sobre el particular, igual que los demás fiscales que tuvieron en el allanamiento. Lo que sí en el allanamiento. No, y los fiscales no somos independientes, dice la justicia independiente. Discúlpeme, magistrado, mire, discúlpeme, no es un debate que usted va a tener conmigo. No, discúlpeme. No, yo no lo voy a tener. No, ni yo tampoco. Discúlpeme, magistrado, si yo entré a hacer una investigación, usted entiende que procede, enviame la información, me la envía. De acuerdo. Es lo que procede, magistrado. Y cuando usted vaya a la inspectoría, puede llevar ya un informe, como usted entienda, o puede ir con su abogado, pero no me haga un debate de si usted puede o no puede hacer. No, porque yo no tengo que ir con abogado, yo no he hecho nada ilegal, todo está bajo la ley. No, magistrado, por favor, esta noche envíeme los levantamientos que usted haya hecho, acta o informe que usted haya hecho, por favor. Y los fiscales que actuaron, vamos también todos. Claro que sí, magistrado. Los fiscales que actuaron y los del DITI también, los que levantan la inteligencia. Ya, esa es una responsabilidad de la inspectoría y decide cómo se investiga, magistrado. Y aquí va a citar y hay que... No, porque es que nosotros estábamos apoyando esa del DITI, era, por eso le digo. Pero nosotros decidimos en qué orden vamos a citar a las personas. Ah, pues está muy bien. ¿Quiénes fueron los fiscales que actuaron hoy? Ese le va a mandar el acta a los que la llenaron, sí. Se la va a mandar ahora mismo. Sí, pero ¿quiénes fueron los que actuaron? Estaba lo del ADNCD, todo. ¿Todo en la ADNCD? Sí, sí. ¿Quiénes fueron los que están en la ADNCD? Porque yo no los conocí. Fernando Martínez, David Barrera. Fernando Martínez, David Barrera. Sí, pero están en el acta, este muchacho, espérame. Es que así de memoria, yo soy malo para los nombres. Claudio Rosario. Claudio Rosario. Y me falta uno, Fidel Comprez. Fidel Comprez. Sí. Gracias, maestro. Ok, ok. No vemos las 10 el lunes, soy inspector y el no. Dios mediante, ellos van también, le digo a ellos. Yo lo voy a llamar, yo lo convoco. Está bien, está bien. Gracias, maestro. Ok. Ahí escuchamos el audio. Para nosotros es evidente que la Procuraduría quiere echar mano de la estrategia de David Martínez, pero no para proyectarlo como candidato a presidente en el 2024, sino más bien para proyectarlo a candidato a cualquier otra cosa que no sea del agrado del alcalde. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!